...ascendentales de mi vida profesional, porque yo quise buscar en ese momento distintas situaciones que reflejaran momentos de pasión en la vida. No momentos livianos donde las cosas te pueden pasar por encima de la cabeza y ni las sientes, sino todo lo contrario, situaciones emocionales, muy fuertes, muy poderosas, muy potentes, que te marquen bien duro, que te sacudan, que reflejen un momento que se marca fuego en el corazón. Más allá de que eso sea un momento positivo, hermoso, o sea, un momento oscuro. Eso fue lo que yo traté de buscar en Pasiones. Y Pasiones, el concierto, es un recorrido por esas emociones también, por emociones fuertes, poderosas, emociones que nos llevan hasta conmovernos hasta lo más profundo de nuestras fibras. Y eso es lo que quisimos llevar a ese momento. ¡Volví a nacer en ese instante, entre silencio y mi soledad! Ayer y hoy, mañana y antes, son forjadores de mi verdad. ¿Cómo pretender que es el fin del camino, si aún no sé cuál lejos llegar a caminar? Poco a poco cambia una vida, por ese ritmo a la evolución. Poco a poco cambia una vida, por ese ritmo a la evolución. Poco a poco cambia una vida, por ese ritmo a la evolución. Poco a poco cambia una vida, por ese ritmo a la evolución. Poco a poco cambia una vida, por ese ritmo a la evolución. Poco a poco cambia una vida Ese ritmo es la evolución Lentamente, rápidamente Si antes fui poema, ahora soy mi canción Poco a poco cambia una vida Ese ritmo es la evolución Ese ritmo es la evolución Lentamente, rápidamente Evolución Poco es mi poema Yo soy mi, soy mi canción Evolución Sí, sí, sí Evolución Evolución Yo soy mi canción Evolución Sí, sí, sí Evolución Evolución Sí, sí, sí Evolución Yo soy mi canción Evolución Sí, sí, sí Evolución Evolución Yo soy mi canción Evolución Evolución Cambia una vida Ese ritmo es la evolución 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 Yo soy mi canción Evolución Evolución Yo soy mi canción Evolución 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 Evolución